Muy buenas gente, aquí está un nuevo vídeo, un nuevo unboxing y en este caso como veis en el título es de las tierras, de las tierras, de la tierra media sombras de Mordor Después de todos los reviews que vi, todos los análisis, todos lo ponían por las nubes y me llamó mucho la atención, tenía pensado comprar pero a precio un poco más barato Y el otro día pues entrando a la tienda de segunda mano pues vi que estaba la edición especial, rebajada a segunda mano, vamos, no rebajada Y estaba bien cuidado, ya sabéis que yo siempre compro bien cuidado las cosas y aquí tenemos la edición con la caja metálica que ya sabéis que me encanta Mira fijaros, aquí está, mira que tiene relieve así la carita y bueno, abrimos esto, eso es y vemos aquí el juego y sus libertillas que tampoco tiene tantas Tiene un código por ahí y las libertillas y nada, simplemente bueno era para avisaros de que tengo el juego, tengo muchas ganas de jugarlo Con lo que si a vosotros os apetece ya sabéis que subí hace un par de días un vídeo diciendo que a ver que juego creíais que subiese Había uno que todavía no podía decir cual era y era este, bueno tengo otro unboxing todavía que hacer pero bueno, este era el más gordo vamos a decir Y bueno, si queréis que me lo pase después de Alien, decídmelo en los comentarios, para mí es un juego de la leche, o sea según he visto, según he leído Es un juego bastante bueno, bueno, ver no he visto mucho pero sí que he leído Entonces a mí no me importaría para nada que, bueno, traer al canal en directo para vosotros Así que bueno, vosotros decidís, me ponéis en los comentarios y ya veremos si lo subo o no lo subo, vale Pues nada, hoy por cierto no haré directo porque estoy bastante enfermo y la verdad que me duele muchísimo la cabeza Ayer hice como pude el directo de Minecraft, si queréis ver está en el canal Pero hoy prefiero subir un vídeo pequeñito y descansar un poquito porque estoy fatal Pues nada, espero que os haya gustado de verdad, si os ha gustado un like favorito os compartid el vídeo por ahí Y comentármelo por favor para ver si subo o no subo, vale Pues un saludito y adiós